Esta reunión con los vecinos fundamentalmente de Alto Comedero a los fines de explicar los beneficios que trae en cuanto a inclusión la instalación de las antenas amigables para que la gente pueda tener la posibilidad de estar comunicada e interconectada. Vemos que quienes carecen de los medios necesarios para poder comunicarse, lógicamente es una situación de exclusión, por eso nosotros venimos planteando la necesidad que las empresas hagan las inversiones necesarias para poder tener 4G y cuando hacemos las mediciones acá en el barrio Alto Comedero tenemos que lógicamente nos dan un déficit total. Bueno, la charla que vamos a dar hoy tiene dos ejes fundamentales, uno tiene que ver con explicar cómo funciona un sistema de comunicaciones móviles para justamente disipar cualquier duda al respecto y por otro lado qué es esto de las radiaciones no ionizantes que a veces trae cierto temor y es una actividad para que la puedan comprender toda la comunidad, así que estamos contentos de estar acá, de poder acompañar a la comunidad de Alto Comedero, al intendente municipal. Bueno, acá hay una actitud muy firme del presidente de la Nación que ha tenido la posibilidad de gobernar una ciudad como Buenos Aires que tiene prácticamente en el microcentro cada 200 metros, como decía la gente de NACOM, una antena y esto permite una conectividad. En realidad estamos yendo con la mirada puesta en el 4G que todavía no llega a la mayoría de los barrios de San Salvador, hay problemas en el centro y la posibilidad de inversión está. Lo que tenemos que hacer es sacar el mito de que las antenas son contaminantes para la salud, para eso hay protocolos y hay de alguna manera la experiencia de la gente de NACOM. Yo agradezco mucho al doctor Giubergia que tiene este vínculo tan directo y nos promueve de alguna manera este acceso a tener la posibilidad de tener los informes técnicos respectivos para que los vecinalistas, los sectores más interesados que pueden tener preocupaciones por estas instalaciones estén al tanto. Gracias.